¡Hola, hola, amigo curioso! Bienvenido a este espacio de datos asombrosos acerca de los alimentos que tienes en tu despensa. Si es tu primera vez en este canal, te invito a ponerte cómodo, pues lo que aprenderás hoy te dejará una impresión muy diferente a la que solías tener sobre lo que consumes a diario. Descubrirás que existen muchos beneficios para tu salud y bienestar físico que puedes hallar en la naturaleza y que probablemente no sabías. En esta ocasión, nuestro protagonista es el tomate. A ver, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en tomates? Seguramente piensas en una rica comida italiana, como una pizza al estilo Nápoles o un plato de pasta, ¿no? No sé a ti, pero es lo que viene a mi mente cuando pienso en tomates. Ok, admito que tengo hambre en estos momentos. Ahora sí, pongámonos serios. Lo que quiero decir es que es muy común asociar a este producto el tomate con la cultura europea. No obstante, ¿sabías que en realidad es suramericano? Sí, los primeros tomates fueron cultivados por los aztecas en el suelo peruano y posteriormente en México. Más tarde, como a mediados del siglo XIV, fue introducido al viejo continente a través de los conquistadores. Es así como el tomate trascendió en el tiempo y las culturas, volviéndose un elemento principal en comidas de todo el mundo. Bueno, asombroso, ¿no? Actualmente existen miles de variedades y gracias al avance científico, sabemos que más allá de su delicioso y refrescante sabor, comer tomate nos ofrece múltiples ventajas a la salud. ¿Te interesa saber cuáles son? Continúa viendo este video. Comencemos. 1. Fortalece el sistema inmune. ¿El tomate es una fruta o un vegetal? Pues botánicamente el tomate es considerado como una fruta. ¿A que no lo sabías, eh? No te preocupes, este dato es muy poco conocido. Ahora bien, tampoco está del todo mal referirse a él como un vegetal u hortaliza. Finalmente crece de una planta y es un producto orgánico. Precisamente esto último es lo que lo convierte en un alimento con alto valor nutricional. El tomate es fuente principal de minerales indispensables para la buena salud, tales como fósforo, potasio, magnesio y hierro. También es rico en múltiples antioxidantes y vitaminas de los grupos A, E, C y K. Ya con todo esto, es normal asumir que esta fruta ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Pero lo cierto es que el tomate tiene aún más para ofrecer. Por ejemplo, posee un alto contenido en licopeno, la sustancia natural que le brinda su color rojizo. Esta es capaz de aumentar nuestros niveles de anticuerpos y optimizar el trabajo de las células killer. Las mismas son las encargadas de matar a los linfocitos y otros agentes extraños que entren al organismo, evitando así que nos enfermemos. ¿Lo habías imaginado? Yo no. Es increíble, pero cierto. Continuemos. 2. Bueno para tu cerebro. Consumir diariamente al menos 100 gramos de tomate fresco puede ayudar a reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades cerebrales. Esto gracias a su poder antioxidante. Nuevamente, el licopeno cobra también un papel importante en este beneficio. Resulta que esta sustancia evita que existan déficit vasculares en el cuerpo que puedan afectar al cerebro a través de emergencias como derrames o ictus. Por otro lado, el tomate también protege tu materia gris de los efectos nocivos del tiempo. Las enfermedades cerebrales degenerativas son las más comunes, así que comiendo esta fruta con regularidad podrías estarlas evitando. 3. Efecto diurético. El efecto diurético del tomate en realidad ofrece dos beneficios. Si sufres de retención de líquidos, esto es para ti. Bueno, por un lado, comer tomate reduce los niveles de acumulación de líquidos, a pesar de que el 94.5% de su contenido es agua. Y es que no hay que olvidar que es muy rico en potasio, lo cual estimula todo el sistema renal e invita al cuerpo a ir al baño. Es allí donde se encuentra su otro beneficio. Mientras su efecto diurético actúa, el cuerpo aprovecha para eliminar todo tipo de toxinas acumuladas en el organismo a través de la micción. Sorprendente, ¿no? 4. Bomba antioxidante. Consumir tomates puede cubrir una buena parte de los requerimientos nutricionales de una persona promedio. Pero, más allá de esto, ¿puede ayudar a mantener el óptimo funcionamiento del organismo? ¿Sabes por qué? Te lo diré. El tomate es un alimento que destaca, entre otros, debido a que actúa como una bomba de antioxidantes. Sí, tal como lo escuchas. Los diferentes grupos vitamínicos presentes en el tomate ayudan a mantener al sistema inmune fuerte, previniendo enfermedades, aportando energía y evitando que los tejidos se mueran. En esta fruta podrás obtener vitamina A, B, C y K. Esas son muchas vitaminas. Así que aprovecha los tomates que tienes en la alacena y hazte una rica salsa. 5. Anticancerígeno. ¿Se acuerdan de la sustancia de la que les hablé al principio? ¿El licopeno? Bueno, este es el compuesto estrella del tomate, como verás. Pues, estudios recientes confirman que es un antioxidante, incluso más potente que la vitamina E, que también está presente en la fruta, por supuesto. Pero hay algo más. El licopeno actúa mejor en presencia de betacarotenos y carotenos, como la luteína y el fitoeno. Ahora, adivinen. Sí, el tomate los tiene todos. Ese tomate es un bárbaro, ¿no? Bueno, entonces reconociendo que tiene todos estos atributos, comerlo es estupendo para prevenir el cáncer. Ah, otra cosa importante. El licopeno es el encargado de darle al tomate ese colorcito rojo atractivo. Sin embargo, no te preocupes si los encuentras un poco amarillentos o anaranjados. El efecto es el mismo. Solo que el compuesto se encuentra de manera diferente como tetrasislicopeno. Y esto es, de hecho, una sustancia que el cuerpo absorbe mucho mejor. Seis. Cuida tu corazón. El tomate es uno de los frutos más recomendables para evitar problemas cardíacos. Y esto se debe a muchas razones. Primero, se trata de un alimento rico en potasio y vacuo en sodio. Justo el tipo de ajuste dietético que recomiendan a quienes sufren de hipertensión. Por otro lado, el licopeno del tomate, conjuntamente con la vitamina K, que posee esta fruta, ayudan a evitar que la sangre se coagule, previniendo así situaciones como isquemias o infartos. Por si fuera poco, debido a sus poderes antioxidantes, mantiene el tejido de las venas y arterias despejado. Para que no existan interrupciones en el flujo sanguíneo. Siete. Protege tu visión. Los tomates protegen y mejoran la calidad de la visión debido a su alto contenido en vitamina A y licopeno. Estos dos compuestos en actuación simultánea ayudan en muchos aspectos de la salud visual. Principalmente son un buen suplemento para tratar condiciones como la ceguera nocturna o el glaucoma. Y por otro lado, son propicias para prevenir las enfermedades causadas por el daño de los años, como por ejemplo, las cataratas o la presbicia. Ya saben, tomates para ver mejor. Ocho. Cuida la piel. Bueno, es muy obvio el por qué el tomate es excelente para tu dermis. Lo hemos estado mencionando en todo el video. Sí, se trata de su poder antioxidante. Los carotenoides y múltiples vitaminas que posee ese fruto lo vuelven en el aliado perfecto de nuestro órgano más grande. La piel. Sus propiedades evitan el envejecimiento cutáneo prematuro y tienen el poder de reexercir los daños causados por el sol. En el rostro pueden llegar a aportar mucho brillo y a mejorar el aspecto del acné y puntos negros, gracias a sus efectos astringentes. Puedes aplastar un tomate y ponerle un poco de miel para hacer una mascarilla en casa. Nueve. Combate la degeneración ósea. Y las bondades del tomate siguen. ¿Ya saben por qué esta fruta es tan buena para los huesos? Te daré una pista. Se trata del causante del color del tomate. ¡Exacto! Estamos hablando del licopeno. Sé lo que estás pensando, amigo curioso. Durante todo el video no he hecho otra cosa sino hablar de esta sustancia, pero ¿qué puedo hacer? Se trata del componente estrella cuando hablamos del tomate. Bueno, en fin, como ya saben, el licopeno tiene uno de los poderes más grandes entre los antioxidantes. Consumirlo, ya sea a través del tomate u otro alimento que lo contenga, puede ayudarnos a mantener la buena salud ósea. Es especialmente recomendado para las mujeres que atraviesan o ya han terminado su menopausia, pues es una etapa en la que comúnmente el funcionamiento de los huesos empieza a fallar. 10. Protector gástrico. ¿Sabías que antes los tomates se creían venenosos? ¡Qué loco! Sí, la gente temía consumirlos por su parecido a la planta de Belladonna, conocida por sus efectos mortales. No obstante, más allá de esta creencia, los tomates siempre que estén maduros, en realidad, son un muy buen digestivo. Ideales para comer antes de otros platillos más pesados. Ahora bien, cuando los tomates están verdes, es preferible que quienes tienen estómagos sensibles lo eviten, pues su acidez puede afectar. 11. Reduce el estreñimiento. Siguiendo con los beneficios para el sistema digestivo, déjame decirte que el tomate también es muy bueno para combatir el estreñimiento. Esto debido a su cantidad fibrosa y su alto contenido en agua. Ambas cualidades combinadas lubrican las paredes intestinales y estimulan la evacuación. También se le conoce por ser un preventivo contra otras enfermedades relacionadas al tracto gástrico. 12. Combate el papiloma humano. De acuerdo con investigaciones médicas recientes, se ha demostrado que las mujeres que poseen un alto porcentaje de licopeno en su sistema tienden a controlar mucho más rápido las lesiones causadas por el virus del papiloma humano o VPH. Y ya sabes dónde encontrar el licopeno, ¿no? Pues sí, mis amigos, en los tomáticos. Ahí les dejo ese super dato. Ya saben, cómanse sus tomates. 13. Antibiótico y antiinflamatorio. Bueno, ya sé que les he hablado suficiente del licopeno. Por eso les quiero presentar ahora a su prima, la licopersicina, a veces también llamada tomatina. Esta sustancia propia de la planta del tomate y encontrada en su fruto, tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas e insecticidas. Es por ello que el tomate resulta un movimiento ideal para combatir infecciones por diferentes tipos de agentes patógenos, incluyendo hongos o picaduras de insectos. Por otro lado, la tomatina es también conocida por su efecto antiinflamatorio subcutáneo, recomendado para heridas leves. 14. Ideal para dietas hipocalóricas. ¿Estás buscando deshacerte de estos rollitos? Yo también, la verdad. No se maten en el gimnasio, mis amigos. La mejor forma de bajar de peso es con una dieta saludable. ¿Y saben cuál es el producto que no puede faltar en sus comidas? Sí, exactamente, el tomate. Esta fruta o vegetal es perfecta para adelgazar, debido a que no tiene muchas grasas. La mayor parte de su contenido es agua y su aporte calórico es prácticamente nulo. No obstante, es un alimento que tiende a crear una sensación de llenado debido a su alto porcentaje en fibra. Esto también estimula la limpieza del colon y la buena digestión. Además, es perfecta para incluir a toda hora del día y con cualquier tipo de recetas. 15. Cicatrización de heridas. La regeneración de nuestros tejidos suele ser un proceso lento y a veces doloroso. Un corte o raspón puede tardar de 7 a 14 días o más en cerrar por completo, dependiendo del tipo de herida y la respuesta del organismo de cada persona. No obstante, te tengo la solución. Tomates. Sí, por ejemplo, te has comprado un nuevo par de zapatos y te han lastimado en la parte de atrás. Una buena técnica es poner una rodaja de tomate en la zona, vendarla y dormir con ella. Así podrás incentivar el proceso de cicatrización y al otro día notarás la diferencia. ¿Cuál es el truco? Pues no hay truco. El tomate simplemente es muy rico en vitamina C, esencial para la creación de nuevos tejidos. Además, contiene otros minerales y antioxidantes que propicien la cicatrización. 16. Contrarresta los efectos del cigarrillo. Comer un tomate al día puede salvarte de los efectos nocivos del cigarrillo. Ya sea que fumes o te encuentres en contacto con el humo del tabaco a través de otras personas, debes saber que, incluso a mediano plazo, esto podría ser mortal para ti. Pues el cigarrillo está asociado a múltiples tipos de enfermedades, entre las que principalmente destaca el cáncer. Pero, buenas noticias. Puedes evitar padecer a causa del tabaco gracias al tomate. ¿Cómo? Pues, te lo explicaré. Esta fruta tiene dos componentes que ayudan a eliminar las nitrosaminas del organismo. Estas son el ácido clorogénico y el ácido cumárico. Por si no lo sabías, la nitrosamina es la sustancia química cancerígena presenta en el tabaco. 17. Adiós a las várices. Las várices son visualmente desagradables y físicamente incómodas, y afectan a ambos géneros por igual. Suelen ser producto de otros problemas de salud. Sin embargo, a menudo se presentan como consecuencia de un estilo de vida poco saludable, u otras circunstancias como el embarazo o el sobrepeso. Las venas tapadas por sangre acumulada pueden llegar a causar presión, hormigueo, picor y mucho más, además de su terrible aspecto. Pero la tierra te ofrece una solución de fácil acceso y natural, el tomate. Este fruto puede ayudar a mejorar el aspecto y evitar la aparición de várices, debido a múltiples razones que ya hemos tocado en este video. El tomate es un poderoso antiinflamatorio, evita la coagulación de la sangre, mejora la circulación y su principal componente medicinal, el licopeno. Previene la oxidación de los tejidos, evitando que las venas se obstruyan. Así que basta de ocultarte, luces sin miedo tus piernas añadiendo tomates a tu dieta diaria, en ensaladas, sopas, en todo lo que puedas. ¡Guau! Me he quedado loco con todos estos beneficios del tomate. No sabía que tuviera tantos. ¿Y tú? Déjame saber en los comentarios si sabías alguno de estos datos acerca de esta rica fruta. Sí, fruta. Aún no me acostumbro, pero ¡ey! Sí que lo es. Ahora que lo pienso, el tomate es tan delicioso como la manzana o cualquier otra fruta. Comenta si te gusta tanto como a mí. Y si te ha gustado este video, pues no dudes en tomarte un tiempo en dejarme un like. ¿Entendiste? ¡Toma té! Yo y mis chistes malos. Lo siento, amigos, pero este video ha llegado al final. Si gustas, puedes pasar a nuestro canal para ver más contenido similar y seguir curioseando. Antes de irte, no olvides suscribirte. Y después ya eres libre de ir a comprar tus tomates. ¡Hasta la próxima, Curioso!